En Nickelodeon celebramos los 25 años de Bob Esponja limpiando los fondos de bikini de todas partes. ¿Cómo? Eliminando la basura. Es simple, nos estamos asociando con todos los amantes de los océanos en el mundo para eliminar más de 2 millones de kilogramos de plásticos y desechos de nuestro medio ambiente. Ya nos deshicimos de más de 500 mil kilogramos, así que activa tu modo Bob y sé parte. Eliminando la basura. ¿Quieres ayudar? Descubre más en Nickelworld.tv. ¡Gracias!